Y vamos a cambiar a otro tema porque tenemos información importante. La avioneta que se estrelló en Montecristi, provincia de Manaví, estaba cargada con cocaína. Parte del alcaloide fue recuperado por la Policía Nacional. Tres personas fueron detenidas para las debidas investigaciones. Cargada con un alijo de droga, así fue como intentó despegar la narcoavioneta que se estrelló este domingo con el alcaloide en una zona montañosa en la comunidad Río Bravo del Cantón Montecristi en Manaví. Dentro de la avioneta había clorhidrato de cocaína. Era efectivamente una avioneta que llevaba droga. En este momento tenemos ya las investigaciones abiertas. Tras el accidente aéreo, parte del fuselaje de la aeronave se quemó durante el siniestro que mantiene su sobra a la comunidad rural del Cantón Montecristi. Nosotros nos asustamos, sí, golpe que reventaba. Escuchamos todo, fue la detonación como más o menos unas cuatro veces y ahí vimos el incendio. Durante el trabajo policial desplegado este lunes en la zona del accidente personal antinarcóticos y fiscalía levantaron varios indicios como canecas y un sistema de abastecimiento de combustible, además de los restos de la avioneta. La aeronave que está estrellada, que está en un 80, 90% incinerada y estamos por realizar una inspección más minuciosa. También se recuperaron de la aeronave quemada bloques de droga que estaban camuflados entre las partes de la avioneta. El peso bruto que se ha logrado recuperar es de 35.200 gramos, de tal manera que estamos hablando de actividades preparatorias para un fin determinado que es del tráfico ilícito de sustancias. El predio donde se localizó la presunta pista clandestina se aseguró se trataba de un camino para sacar productos agrícolas. Yo sabía, no más, solamente lo que tiene son ocho días, no más. Sabía, tiene siete metros de ancho, 800 metros de largo. Tras el accidente y el hallazgo de la cocaína, tres personas están siendo procesadas, entre ellas dos extranjeros, ocupantes de la avioneta siniestrada que permanecen hospitalizados debido a las heridas que sufrieron durante la caída de la avioneta. Existe una persona adicional que estamos investigando sobre la persona que estaba a cargo, a la confianza de la custodia de esta propiedad. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado.